Música Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro al Vinegar. Hoy estamos en Murcia para hablar con un aficionado del Cartagena y uno del Real Murcia sobre el partido del sábado en el Cartagonova. Estamos con Arturo por parte del Cartagena. Hola, buenas. Y con Alejandro por parte del Real Murcia. Hola, muy buenas. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre algunos temas que están de actualidad en este momento a lo largo de esta semana previa al derbi de cara a lo que viene siendo el tema de las aficiones. La ubicación de las entradas es un tema que viene trayendo polémica desde el año pasado y ¿cómo piensas Arturo que se está gestionando este tema desde las directivas? Bueno, yo personalmente considero que la ubicación que se le está ofreciendo en este caso a la afición de Real Murcia es la que se le debe, es la que le corresponde porque sin de siempre el fondo norte-bajo ha sido el fondo de la afición visitante. No obstante, considero que se debería tomar quizás mayores medidas de seguridad de cara a dicha ubicación por los riesgos que está conllevado. No sé si te parece, Alejandro, lo que dice Arturo, si estás de acuerdo con él, en el hecho de que no es tanto la ubicación que sea mala, porque todos los equipos, todas las aficiones visitantes que vienen al Cartago Nova van en esa ubicación, sino el hecho de que por la rivalidad puede haber altercados con la afición del Cartagena. Bueno, yo pienso que la ubicación, si es la que hay, es la que hay. Al fin y al cabo, si esa es la ubicación visitante, pues yo lo entiendo, pero el problema viene en tener a los ultras encima la poca cantidad de entradas, ya que son 998 entradas tan solo, y poder recibir escupitajos y de todo. A esto también se le puede añadir el precio de las entradas, que es bastante alto para ser un partido de segunda vez. Bueno, como dice Alejandro, el tema del precio de las entradas se apunta directamente a las directivas, ¿no? Estamos viendo desde el año pasado la mala relación, entre comillas, se puede decir, entre la directiva del Cartagena y del Murcia. Y no sé si os parece que al final esta pequeña disputa entre directivas la que está saliendo perjudicada es la afición al final. Sí, sin duda el gran perjudicado son las aficiones de ambos equipos. En este sentido, ambas aficiones se están viendo totalmente afectadas por parte de las actitudes, digamos, ridículas por parte tanto de la directiva de Real Murcia como de Cartagena. Y considero que deberían de acabar ya con esta disputa, digamos, sin sentido. Y en este caso es la afición del Real Murcia la que sale perjudicada en ese sentido por la ubicación precio de las entradas. En la vuelta le tocará a la afición del Cartagena. No sé si tú opinas lo mismo en el sentido que por esta disputa entre directivas al final vais a salir vosotros perjudicados en este partido y la afición del Cartagena en el de vuelta. Bueno, sí, acaba perjudicando la afición ya que acaba viajando menos gente y hay menos ambiente en el derbi. Y al fin y al cabo esto se ve en toda la región y es una mala imagen que están dando las dos directivas a nivel regional. Y bueno, vamos con otro tema que también está desde el día de hace muy poco. Hace unas horas que ha salido el cartel del derbi. El Cartagena presentaba su cartel para este partido. No sé si te parece correcta la actitud de la directiva presentando este cartel. Bueno, en mi opinión la verdad es que el cartel es bastante gracioso e ingenioso en el sentido de que, a ver, no deberían haber entrado en polémica porque es evidente que sí, que han tratado de tirar un poco de puya a la afición de Real Murcia. Pero había que sacar un cartel y han optado por esta decisión. Bueno, y como dice Arturo, esa respuesta nos la puede dar Alejandro, ¿no? Si ha sentado la afición del Murcia, si ha ofendido ese cartel, ¿qué te parece este cartel? Bueno, a ver, la que he leído del cartel es ingenioso, la verdad, pero yo personalmente, como aficionado del Real Murcia, me he sentido molesto. Ya es como un poco restregarte la ubicación en la que tienes y todo eso. Bueno, y ahora pasamos a realizar un pequeño test a ambos con algunas preguntas de cara al derbi del sábado, así que pasamos a ello. El Real Murcia 1, Fútbol Club Cartagena 4. 2011-2012, la nueva condomina 2-1 por Real Murcia. La victoria del nuevo condomina. El 1-3, el último partido. El gol del Russo en la temporada 2011-2012 en el Cartagonova. Peor momento, la derrota 2-0 en el Cartagonova en la 15-16. El 0-2 de Víctor en el 1-4. Mejor gol, el gol de Josema en el 1-3. La fuente. Si un Ballester por el penalti parado en el 1-3. 1-1. 0-1 para el Murcia. Bueno, hasta aquí este vídeo del Muro al Vinegro. Recordad que esta semana vamos a subir más vídeos de Calderby el sábado. Y si os ha gustado, dadle a like, seguidnos y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro al Vinegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!